Si desean leer bien todo lo que se expone en el video deberán hacer pausa pues trataré de ser lo más breve posible. Para empezar abriremos el navegador de internet y escribiremos la siguiente dirección. Luego damos clic en siguiente para cargar la página indicada. Esta es la página de bienvenida al hub virtual pues en Guayaquil no hay atención presencial. En la sección atención virtual damos clic en enviar solicitud. Se abre una nueva pestaña en la cual debemos leer bien todas las instrucciones para no cometer ningún error. Y luego empezaremos a llenar el formulario con el correo electrónico con el que estamos registrados en Soy Rappi. Después ponemos el ID de Rappi tendero. Luego pondremos el número celular con el que estamos registrados en Soy Rappi. Y finalmente escogeremos el tema de nuestra solicitud. Así que seleccionaremos Tengo un problema con mis tarjetas. Continuamos llenando el formulario y en la siguiente pregunta dice ¿Con qué tarjetas presentas problemas? Marcaremos la casilla Ganancias Eden Red. La siguiente pregunta nos dice ¿Cuál es el problema o error que presentas? En este caso marcaremos la casilla Reposición por tarjetas caducadas. Luego damos clic en Siguiente. En esta parte final subiremos una foto delantera de nuestra tarjeta caducada. En la sección Subir damos clic en Examinar. Y una vez subida la foto a Google Drive la seleccionamos y damos clic en Insertar. Nos saldrá el nombre de la foto que acabamos de subir y daremos clic en Siguiente. Finalmente nos saldrá una ventana en la cual nos dicen que estamos en lista de espera. Pues por el momento no disponen de tarjetas. Así que solo nos queda dar clic en Enviar para terminar el proceso. En la siguiente ventana nos dicen que pronto nos enviarán un correo electrónico de confirmación. Y a los pocos minutos nos llegará ese correo diciendo que recibieron nuestra solicitud. Y que debemos esperar hasta 72 horas laborables. Yo a los dos días recibí respuesta diciendo que ya estoy en lista de espera para recibir las tarjetas nuevas. Una semana después me llegó correo para la cita presencial. Con lugar, fecha y hora para ir a retirar las tarjetas. En total, desde que inicié el trámite hasta que recibí las tarjetas nuevas, transcurrieron 12 días laborables. En la cual me indicaron que debía esperar 3 días laborables más hasta que mi tarjeta de ganancias quede activada. Y que mientras tanto no la podía usar y que tampoco debía cambiar la clave. Junto con la tarjeta de ganancias, también me entregaron la tarjeta de compras o de pagos Edenred. La diferencia es que esa tarjeta ya estaba activada y lista para usar. O sea, ya podía trabajar con esa tarjeta.